La verdad es más importante que la amabilidad. La verdad es más importante que la amabilidad. ¿Por qué no me dejas cargarla desde aquí? No. ¿Por qué no? Ya casi llegamos. Sabes que puedo llevarla. De verdad. Después de la forma en que hablaste de ella, lo dudo. ¿Por qué dije que no era una diosa? Era mejor que una diosa. Y no la deshonrarás. Bien. Llévala tú. ¡Cerrando aquí, hermano! ¡Todo bien! ¡Todo allá! ¡Flando derecho! ¡Flando derecho! Pensar que antes me sentía mal por matar a estos tipos. Mimir, si siempre dijiste que éramos dioses, ¿por qué dijiste que Odín intentaba seguirnos hasta Jottenheim antes de que llegáramos? ¿No es más probable que nos quisieran muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo. Pero Odín es impredecible y sus motivaciones... ¡Basta de Odín y toda su estúpida familia! ¡Vaya! Supongo que eso también es obra de Odín. ¡Buen intento! Madre y tú siempre decían que todos los dioses eran malos. Pero nosotros no lo somos. Tyr tampoco lo era, ni Freya. Los dioses e Isid, ellos son malos. Y sabes, Odín tiene razón. Somos una amenaza. Sabemos lo que son y sabemos que podemos vencerlos. Bueno, no todos. No aún. Magni lo intentó y está muerto. No son mejores que nosotros. Y lamentarán haberse metido en esta pelea. ¡Thor! 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 ¡Me culpó! ¡A mí! Por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que fue un poco más lejos. ¡Muévete! O seguiremos donde él se quedó. ¡Los mataré! ¡Ah! 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 No. Está vencido. ¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre. Gracias por ver el video.